hola hola chicas acompáñenme a remodelar este mueble más bien a reorganizar este mueble que tenía yo muy feo y les voy a estar enseñando cómo es que estaba antes y vean cómo quedó ahora así que si quieres ver cómo lo logramos quédate a ver este videíto andamos de compras estamos en contipot y vinimos a hacer compras gratis ese es el objetivo no gastarnos ningún peso porque ahorita están en la tienda los puntos de la tarjeta de nuestro banco al doble así que veamos qué es lo que pasa ya llevo varias cosas en el carrito ya traía como que más o menos definido que era lo que quería comprar son casas para organizar mi mueble de papelería y bueno ahorita que ya pasamos en la caja les enseño si es que realmente no vamos a pagar ni un pez y bueno aquí estamos viendo las cajitas que tienen para organizar aquí vean estas son las que andaba buscando esta que es así planita es para abajo de la cama pero pues no es lo que estoy buscando vamos a llevarnos una de estas que son azules y otras de las que las primeras que vimos que son más pequeñas y aquí van mis hijos también paseando y bueno les enseño cómo estaba aquí mi área de escritorio y papelería ese mueble lo conseguimos hace tiempo y vean no se espanten con ese desastre la verdad es que no sé cómo terminamos hasta este punto ya de sólo ir aventando las cosas y bueno ya era difícil sacar o meter algo porque ya todo se caía o no encontrabas las cosas así que por eso decidí hacer este proyecto de organización bueno chicas olviden el desastre que está en el piso pero bueno aquí vamos ahí voy poniendo tijeras y todo clase de pegamento también acá llevo colores y acuarelas aquí tengo todo lo que son diurex y engrapadoras cosas nuevas como lapiceros y lápices y también esos promes que son permanentes y allá voy a poner todo lo que sean crayolas también voy a tratar de rescatar algunos que son pedacitos vean tengo ya esa bolsa ya ni vean para allá se cayó todo y bueno aquí vamos vamos a empezar a etiquetar ah 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 aquí está entonces el estudio ahí está la impresora pues quedó ese que tiene como las cosas más básicas lapiceros a la mano el centro de juego de mi esposa y de mi hijo y bueno aquí está el mueble lo que no le puedo quitar es lo de arriba chicas porque tiene el papel y ya quedó así este mueble lo conseguí hace dos años me parece está muy padre y aguanta bastante peso entonces ya quedó ahora sí organizado todo en las cajitas la verdad es que me encantaron estas pegatinas son de los toppers que tengo en la cocina me sobraron bastantitas pegatinas pero bueno ya ahora sí ya se acabaron aquí quedaron estas seis cajitas y en la parte de abajo quedó así este es un juego de colores bastante grande la lapicera de mi hijo hojas, pinturas aquí ya no la escribí fue la última caja pero bueno ya luego la escribo ya son las pinturas y en la parte de abajo ahora sí quedó Fomi algunos libros de mis hijos y también quedaron más libros acá abajo pero no cabían como por las cajas no cabían todos juntos lapiceras que tienen mis hijos para colorear esas dos mi maquinita de enmicar mi material con el que trabajo y en la parte de abajo esta caja está llena de puras cosas nuevas chicas como lapiceros lápices este sacapuntas tiene varias cositas y en la parte de hasta abajo tengo estas dos cajas que tienen material con el que yo trabajo y esto de aquí son cuadernos nuevos que luego te regala el gobierno y bueno que no había utilizado entonces así es como quedó y pues bueno chicas eso ha sido todo la verdad es que les digo que las cajitas me salieron gratis súper súper bien y es cuando aprovecho para darle una organizadita a algún rincón de la casa y este ya me tenía vuelta loca chicas vieron cómo estaba de verdad ya no se podía sacar ni meter nada porque ya todo estaba apilado si metías algo todo se derrumbaba los niños querían pintar y era un show sacar las crayolas pero ahora sí quedó súper bien organizado y ahora sí me siento como con mi alacena cuando abro este mueble se siente así como que wow hasta escuchas como la musiquita no sé les digo son cosas que tú tal vez tú dices la gente no lo ve no lo aprecia pues no importa que esté todo regado pero cuando tú lo ves te da como mucha paz y mucha tranquilidad espero que les haya servido los tips la idea tú en tu casa lo puedes aplicar también y sin gastar mucho dinero muchas gracias por habernos acompañado en este videito de organización y nos estamos viendo en otro video bye bye